Mi nombre es Carol, tengo 18 años, estoy en duodécimo grado y he estado en Robinson desde sexto grado. La beca ha sido completa desde sexto grado. Pues yo participo en oratoria, en forensic, que son dos equipos de actuación a los cuales yo le dedico la gran parte de mi tiempo. Otras actividades, desde que estoy en el equipo de Pisticampo, estoy en la Sociedad Nacional de Honores desde décimo grado. La beca para mí ha sido una bendición gigante, me ha cambiado la vida del cielo a la tierra. Yo vengo de Residencial New York en Torres y allá nosotros experimentamos cosas que no podemos decir que son muy lindas, pero sí te puedes encontrar con personas que buscan un futuro, que buscan un mejor mañana. Que se bajan, que dan su todo para poder conseguir, para poder abrir otras puertas para que ellos puedan tener un futuro mejor. Robinson School me ha cambiado. Este programa de las becas ha sido bien especial para mí. Me ha cambiado la vida, me ha abierto tantas puertas. Yo he descubierto tantas cosas lindas que yo puedo hacer con mis manos, con mi cuerpo, con mi voz, con mi actitud, con mi persona, con mi carácter. O sea que no es simplemente donar dinero y ya. O sea que estás dando tu dinero para una causa buena, estás ayudando a una vida. Si en tu corazón estás dispuesto a dar una donación, te digo que no te aguantes. No lo pienses dos veces. Porque yo digo que es mucho mejor dar una donación y ayudar a una persona que realmente quiere hacer algo, que estás invirtiendo tu dinero en algo bueno. No lo estás desperdiciando. Te digo que no lo pienses dos veces. Realmente hazlo. Porque estas personas como yo estamos eternamente agradecidos. Estamos tan y tan agradecidos que nosotros damos de lo que estamos recibiendo. Y es como un corazón bien grato. Gracias.